Eso es totalmente falso, ayer no fui notificado de nada, no tengo ningún documento, cuando yo tenga en mis manos ese documento, pues ustedes lo sabrán, ahí van a estar los abogados pendientes de todo, para darle claridad y término a esto, no sé qué es lo que les molesta, ellos están exigiendo que yo no me presente como el hijo de José José y eso nunca ha sido así, todas mis publicidades desde años atrás están públicas, mi carrera como se ha manejado está pública, entonces yo no estoy exigiendo nada. También le preguntamos por qué no se quiere volver a someter a una prueba de ADN, ya que el mismo José Joel en el comunicado de ayer, dijo que estaría dispuesto a hacérsela con él para aclarar el supuesto parentesco. Si eso en algún momento llegara a suceder, pues lo hacemos, pero creo que la que me da mi seguridad es Sarita, es una chica muy joven que le tocó vivir y enfrentar una situación muy diferente, difícil, nos falta caridad, sobre todo para José Carmelo y para Marisol, que tanto hablan y se jactan de ser cristianos, acuérdense que hay que tener caridad cristiana, entonces eso aplíquenlo con su propia hermana, porque todo el tiempo están procurando que la gente esté en contra, pero no cuentan la verdad de las cosas, acuérdense que fue el mismo José José, quien no quiso nunca hablar con ellos ni recibirlos. Y sobre la madre de José Joel y Marisol, Anel Noreña, quien se fue en su contra, agregó. Ella anda mostrando ahorita un video en el que se ve claramente que don José fue presionado para ponerse en contra mía, fue una jugada muy sucia que nos hicieron a los dos, de esos se enorgullecen, yo tengo más videos para mostrar. Poco antes de las 10 de la mañana, el helicóptero donde viajaba Kobe Bryant junto a su hija Gianna, de 13 años, y otras seis personas, se estrellaba contra una colina de la ciudad de Calabazas, en California.